Radio Marcos Online, Radio Marcos Análisis, Radio Marcos Whatsapp Radio, analizando lo que vivimos, ¿no? Y este pequeño editorial me voy a tomar unos minutillos para hablar sobre las cosas que nos pasan y que creo que nos podemos sentir identificados. Viste que vivimos en un país donde cada cual hace lo que quiere. Y si le marcas las cosas o los detalles a otra persona, la gente se enoja. En vez de decir, che, tenés razón, tengo que modificarlo, la gente se enoja. Me pasó hace un rato con una persona que le tenía estima. Le hago una marcación sobre un error de un detalle, algo malo que hizo, que no correspondía. Y esa persona, adulto, mayor de edad, me dice, loco, te pusiste la gorra. El tema de ponerme o no la gorra me causó un poco de gracia. Pero lo que no me causó gracia es que vivimos en una sociedad donde nadie se hace cargo de nada. No nos hacemos cargos de nada, no nos entra una bala, no decimos, che, tenés razón, no lo voy a volver a hacer o me equivoqué. Tenemos una cultura, sobre todo los que somos porteños, ¿no? O de acá de Buenos Aires, en general, y alrededores, ¿no? De tener una soberbia tan, pero tan grande, ¿no? Tan, pero tan grande. De no bajarnos del poni, porque ni a caballo llegamos. Y a todo decimos, loco, te pusiste la gorra, loco, ¿qué me venís a corregir? ¿Qué me venís a decir? ¿Qué me vas a decir a mí? Y estamos viviendo momentos como sociedad donde, si no corregimos, no crecemos. Y nos molesta que nos corrijan, nos molestan que nos marquen los errores, nos molestan que nos digan, che, fíjate este detalle. Nos molesta todo, ¿viste? Somos muy soberbios, los porteños, la gente que vive en el Gran Buenos Aires. Y parte de esa soberbia es no aceptar, no hacernos cargo, no hacernos cargo de ni una. No nos hacemos cargo de ni una situación. Y es para analizar. Te invito a analizarlo. Llévate este pequeño editorial, estos tres minutitos que va a durar esta grabación, y que ahora voy a compartir acá en el estado de WhatsApp. Y gracias, como siempre, a toda la gente que sigue, que comenta, que manda sus saludos, que manda comentarios. Todos son bienvenidos. Y sus opiniones nos hacen cada día crecer más y más. Gracias a todos. Soy Marcos. Radio Marcos. WhatsApp. Radio. Editorial. Y análisis social.